Conoce la fecha y los canales de televisión para ver en vivo y en directo el encuentro entre el Real Madrid vs el Barcelona por la semifinal de la Supercopa de España 2022. La Supercopa de España se disputará por segunda vez en Arabia Saudí, tras no haberse podido jugar allí en 2021 a causa de la pandemia y lo hace con un plato fuerte nada más empezar. El clásico entre Real Madrid y Barcelona este miércoles a las 2 pm, el primer duelo oficial de la historia entre los dos rivales que se jugará fuera de España. De este enfrentamiento saldrá el primer finalista de la competición, que se encontrará el domingo con el ganador de la otra semifinal, la que disputarán el Atlético de Madrid y el Athletic Club el jueves a las 20 horas en el mismo escenario de la capital saudí. Barcelona y Real Madrid, que acuden a la Supercopa como campeón de Copa del Rey y como segundo clasificado en la liga el curso pasado respectivamente, jamás han disputado un clásico oficial fuera de España en toda su historia. Real Madrid y Barcelona chocarán en un duelo vibrante este miércoles 12 de enero. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 2 pm hora peruana. Este partido se podrá ver en Colombia a las 2 de la tarde, en Ecuador a las 2 de la tarde, en Bolivia a las 3 de la tarde, en Venezuela a las 3 de la tarde, en Argentina a las 4 de la tarde, en Uruguay a las 4 de la tarde, en Brasil a las 4 de la tarde, en México a la 1 de la tarde y en España a las 8 de la noche.